Bienvenidos a La Mermelada, tu noticioso, delicioso. Yo soy Ángela Huacas y yo Alejandra Miroquecilla. Tiempos deliciosamente naranjas están de vuelta. Siento la presencia del dictador tenebroso. Hemos invitado a la bruja Guairuro, que prometió dejar de ser tan roja y caviar, para que nos haga la conexión con el señor tenebroso. Pero antes, vamos con los titulares. Nos quedamos todos. Presidente Peter Castell asegura discurso por 28 de julio frente al Congreso, por si no llega a mitad de año, y anuncia acuerdo nacional. Hoy, luego de siete meses de gestión, venimos a decirle que el Poder Ejecutivo enmarca su accionar en la economía social de mercado consagrada en la Constitución. Nos libramos de una nueva Constitución, pero ahora, ¿a quién te ruqueamos? ¿Será el momento de un nochecito pacificador? ¿O de un puka hot? Deja en los comentarios tus ideas de reconciliación. Prolo Taco asume presidencia en Chile. Ex pelicón revoltoso de Gabriel Boric llega de presidencia de Chile. Y aquí Keiko se indigna porque los políticos de derecha chilena sí aceptaron su derrota. Además, perro chusco presidencial se hace tendencia. ¿Y dónde quedó el pedigripo? Pecados terrenales. Campesinos de Piura le llevan la chisma al asesor del Papa para contarle que empresas vinculadas al Sol de Alicio quieren traficar con sus espíritus. Tío, con sus terrenos. Watters, las señales continúan. El tiempo del dictador tenebroso no ha terminado y está por llegar. Déjame contarte una historia. Cuando encarcelaron a nuestro líder, dejó partes de su alma atrapadas en objetos para que el fujimorismo no muera. Estos objetos son los fujicruxels. Y son el tractor, el tupper naranja, los diarios chicha, la constitución del 93 y Keikini. Sí, Keikini en persona. ¡Ay, los comerciales! Y ahora vamos con nuestros anunciantes. ¿Cansada de que la Fiscalía acceda a tus mensajes? ¿Tienes miedo de que tus conversaciones salgan en los dominicales con resaltador amarillo? No lo pienses más. Descarga la nueva aplicación de mensajería cifrada. Borra Bebé. Una línea segura sin excepciones. Puedes pagar tus servicios con chapitas gringas o cholas. Hoy, en La Chisma de la Mermelada, te recomendamos la primera película peruana en Netflix. Más peruana que la marca Perú. Más diversa que el Parque Kennedy. Por si no te cuadra, la historia de la conquista española llega hasta que nos vuelvan a conquistar con la primerísima actriz andina del Perú, Stephanie Juanete. Esta historia original jamás antes vista se parece a las locuras del emperador versión blanca, pero no es las locuras del emperador. Cuenta como una mujer blanca privilegiada salva al Perú enamorando a un hombre blanco español, hijo del capitalismo trasatlántico. Y agárrate, Lombardi, porque el guión de esta espectacular película nos deja frases para la posteridad del cine peruano. Frases como... ¿Te gusta el pisco? Uy, esta foto va a tener un montón de likes. Y podrás ver cusqueños de verdad, como extras. Increíble, realmente se fueron a grabar a Cusco pudiendo usar pantalla verde, enfrentando el soroche. Como miroquecilla, por fin me siento representada en el cine nacional. Waters, las señales siguen llegando en Vladivideos. Vuelve nuestro dictador favorito. Tenemos a la bruja Huayruro para que nos haga la conexión. ¿Qué nos puedes decir, bruja? La cicatriz. La cicatriz me duele, seres de luz. Oh, la cicatriz. Eso solo puede significar una cosa. Estamos en Mercurio Retrógrado. O el dictador naranja está más cerca. La primera vez. La primera vez que vi despertar a los Fujikruxers fue un 24 de diciembre de 2017. Mientras los Toribianitos cantaban. PPK. El disque presidente de lujo. Abrió la cámara de los secretos. E intercambió votos para evitar su vacancia. A cambio de un indulto. Ese día, ese día vi brillar al tupper naranja. Más naranja que nunca. Entonces supe que el señor tenebroso, el dictador naranja volvería. Hasta el febrero del 2019. Cuando el poder judicial declaró nulo el indulto. Es así que Fuji volvió a Azkaban. Pero hoy han vuelto a brillar. Los diarios chichas, la constitución del 93, el tupper naranja y el tractor han despertado de nuevo. Creíamos que estaban muertos. Pero no. Los Fujimoristas controlaron de nuevo el Ministerio de Magia Constitucional. Tres dementores lo ayudaron. Lucius Blumen, Augusto Lestrange y José Luis Mayfoy. Son tiempos oscuros y naranjas. Pero juicios pendientes le esperan. Y como sé que ya no me van a volver a contratar, renuncio como Hildebrandt. Genaro, págame. ¡Paren todo! El tiempo del señor tenebroso ya está aquí. Ha vuelto nuestro dictador naranja favorito. Ya decía yo que no era casualidad. El regreso de Britney, los pantalones a la cadera, Karina y Timoteo en la tele. Hemos vuelto a los 90. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Besitos. Hola Mermelovers. Siempre leemos sus mensajes de hate o de cariño. Estamos muy agradecidas porque comentan y comparten este proyecto. Muchísimas gracias. Y recuerda, mándale este episodio aquí a Willux para que lo vea comiendo un pancito con mermelada.